Los funcionarios llegaron un poco antes de las 9 de la mañana y en el encuentro el ministro de defensa Fernando Cordero dijo que luego del anuncio presidencial de que se endurecerán las sanciones para los microtraficantes de drogas el CONCEP ya analiza una nueva tabla de consumo El CONCEP ya se reunió, hay una nueva tabla hoy se reúne nuevamente para hacer una segunda tabla y lo que se está es simplemente haciendo una diferención cualitativa La tabla de uso de drogas del CONCEP en escala mínima establece un gramo de heroína, 50 gramos de pasta base de cocaína 50 gramos de clorhidrato de cocaína y 300 gramos de marihuana La ministra de justicia, Ledy Zúñiga, cree que es fundamental combatir al microtráfico desde todos los frentes Que obligue a que estas personas puedan tener prisión preventiva comparezcan al proceso para durante el proceso con su comparecencia probar o no su responsabilidad En medio de la reunión entre el mandatario y los ministros del área social el presidente del consejo directivo del IES anunció además que está lista la plataforma que será utilizada para afiliar a las damas de casa a la seguridad social Va a ser manejado para facilitar a la gente a través de internet el sistema está completamente terminado El proyecto arrancará en los próximos días Cecilia Baca-Jones, ministra coordinadora de desarrollo social aclaró que el mecanismo de financiamiento para la afiliación está listo Se activará a partir del 19 de septiembre que haremos el lanzamiento y la idea es que justamente todas las damas de casa que desean afiliarse a la seguridad social puedan hacerlo En el gabinete se abordaron además temas relacionados con infraestructura educativa salud y vivienda Los ministros ratificaron que no existirán reajustes presupuestarios En estas carteras de estado, Cristian Hidalgo, TC Televisión